Esta es la sesión como poner un trade, como abrir una cuenta y poner transacciones en options en choice trade, así que lo primero para abrir una cuenta real pueden ir aquí para abrir una cuenta de práctica, es aquí donde dice register for a virtual account voy a poner mi nombre aquí, Vicente Luz Email, y te va a dar un usuario y una contraseña esto va a ser igual cuando tienes tu cuenta real, así que la voy a copiar aquí ok, voy a ir aquí a login, ok, voy a copiar esta contraseña ok, puedes poner aquí si quieres que Google te guarde ok, así que lo primero, las secciones que más uno utiliza aquí es las posiciones donde uno mira sus trades abiertos, balances donde mira cuánto dinero tiene, dashboard y orders ok, balances aquí puedes ver cuánto cash tienes en tu cuenta, las posiciones que tienes abiertas y las órdenes que has ejecutado, así que vamos a hacer un ejercicio, pero usando nuestro software que te dice a donde los grandes están colocando los trades, literalmente puedes copiar los trades que están haciendo los grandes, por ejemplo aquí pueden ver como como hoy un inversionista puso una compra de calls del 49 call julio 17 la empresa CMA y invirtió 629 mil dólares, ok, así que si yo voy aquí y pongo CMA, ok, puede ver que él está comprando el 49 call, ok, y la acción ahora está en 46, ok, así que si yo quiero colocar esa transacción, ok, puedo ir a mi plataforma, ok, y ya tengo todos los datos, tengo el julio 15, 49 call, ok, a 74 centavos, así que voy a ir aquí a la plataforma, lo primero que uno hace es mete su símbolo, hace get option chain y escoges la fecha de vencimiento, así que en este caso era julio y el 49 call. y puedes ver que el software, aquí están los strikes, esta es la tabla de los calls, esta es la tabla de los puts, y puedes ver como el software detectó, ok, esa orden grande, miren el volumen, hay 11 mil 400 contratos, cuando solo estaba abierto 87 contratos, así que un inversionista compró bastantes contracts, puede ver que no habían entrado y compró estos contracts, ok, así que si, aquí te dice el precio de compra, que es el cash price, está en 75, el precio de venta está en 72, así que si yo quiero comprar, solo tengo que hacer click, subo, y ya te llena toda la orden, buy to open, que es abrir, comprar para abrir la posición, la fecha de expiración, estamos comprando el contrato de julio, el call, el call, porque pensamos que va a ir a la alza, el strike que escogimos fue 49, porque es lo mismo que está comprando el grande, miren como está comprando el strike, 49, ok, y aquí cuantos contratos, recuérdense que un contrato, ok, es de 100 acciones, ok, así que estamos hablando 100 por 75 cada una, estamos hablando 75 dólares va a costar este contrato, así que aquí dependiendo, si quieres ponen 10 contratos, serían 750, ahora recuérdense que este precio, se va moviendo de segundo a segundo, así que ahora mismo podría estar en 76 o 77, porque el contract como fluctúa la acción, va a ir fluctuando este precio, así que a mi me gusta siempre para que me compre, yo pongo un limit price, por ejemplo puedo decir que no quiero pagar más de 80, ok, y el que esté válido por el día, voy a poner preview, preview, revisar la orden, y aquí me va a decir más o menos, normalmente si me compra 80 va a ser esto, pero podría ser menos, porque el precio, no sabemos a qué precio nos va a comprar, solo que le dije que me compre menos de 80, hago trade now, y esa orden se manda, cuando ya ejecutaste la orden, vas aquí a orders, puedes ver la sección aquí de orders, ok, hago click, y aquí te va a decir a qué precio te compró, por ejemplo esta se compró en 77 centavos, puedes ver aquí dijo ejecutado, ok, vamos a hacer otro ejercicio, varios ejercicios, por ejemplo aquí, miren como en esta empresa compraron 148 mil de un put, txt, ok, así que piensan que va a ir a la baja, ok, están comprando el julio put, así que vamos a enseñar como poner este put, así que hago símbolo, txt, siempre pongo aquí, que me enseñe las opciones, ahí me va a decir los contratos que están disponibles, en este caso estamos comprando el julio 15, porque julio 15, obviamente aquí dice, en este caso que estaríamos copiando el mismo trade, pondríamos aquí julio 15, ok, ahora el strike, están comprando el 39, ok, así que, y aquí que abajo lo pueden ver, miren como entró una orden de 2 mil contratos cuando solo había 44, que eso es lo que detecta nuestro software, software, ok, y aquí está igual el precio de compra y venta de los puts, este es el lado compra y venta de los calls, recuerden que los puts es cuando pensamos que va a ir a la baja, los calls cuando pensamos que va a ir a la alza, así que aquí pongo y digo, miren como el precio de compra está en 66, el precio de venta está en 60, la diferencia es lo que se llama el spread y es lo que se gana el especialista que siempre está comprando y vendiéndole a todo mundo, así que aquí voy a decir comprar, ok, y aquí puedo ver, el precio de compra es 66, y aquí digo cuantos contratos, por ejemplo si quiero comprar un contrato, siempre le voy a poner un poco más, en este caso le voy a poner 70, ¿por qué? porque si se mueve ahora 67 o 68 todavía quiero que me haga la compra, recuérdense que el put agarra valor como caiga el precio, así que puedo ejecutar la orden de una vez con trade now o la puedo revisar antes, preview, siempre recomiendo que miren preview para ver cuánto están invirtiendo, por ejemplo aquí me dice 70 dólares más la comisión, sería aproximadamente 75, hago trade now, ok, me dice que mi orden fue ejecutada, fue mandada, ahora tengo que ver si se ejecuta, miren como aquí todavía no se ha comprado, voy a refrescarla, ok, con este es refresh, para actualizar la página y cabal, miren ahí como me compró, estaba un poquito más alto, a ver yo había puesto límite 70, me compró en 69, ok, le vamos a dar ejemplos como cerrar, así que por ejemplo, miremos esta, otro put, SRPT, miremos SRPT, ok, y dice el 23 put, SRPT, I will get option chain, voy a dar el ejemplo aquí, en este caso están comprando el junio 17, 23 put, ok, así que junio 17, voy a la sección, esta es la sección de put, y el 23 put, y cabal ahí podemos ver el volumen grande, miren como entró, 1,276 contratos, cuando solo había abierto, 80, así que pongo aquí, siempre sobre precio de ask, si lo hiciste bien, es que aquí, va a decir options put long, eso quiere decir, long quiere decir que estás comprando las opciones, estás comprando puts, también si lo hiciste bien, aquí siempre va a decir buy to open, si aquí dice sell to open, lo marcaste sin correcto, la expiración, aquí vas a poner put, en este caso 23, cada contrato aquí serían 430, porque va a decir que es, siempre multiplicas esto por 100, porque en un contrato hay 100 acciones, así que voy a decir por ejemplo, un contrato, para dar un ejemplo, y le subo aquí un poco, por ejemplo puedo poner 435, no quiero pagar más, el precio ahora está a 430, pero este precio va fluctuando, de segundo a segundo, así que aquí, si va a 431, todavía quiero que me compre, 432, 433, así que por eso siempre le ponemos, porque si le pongo exacto a 430, y se mueve a 431, no me va a comprar la acción, hago trade now, ok, me dice orden exitosa, voy aquí a orders, refresco, ok, voy a refrescar otra vez, boom, ejecutó, en este caso me ejecutó, exacto, yo había puesto 435, pero me compró en 430, no se había movido, el precio, ahora todas las que compraste, vas a ir aquí a positions, y esto es lo que ya tienes, en tu cuenta, así que te va a decir, cual contrato, CMA, te dice aquí, por ejemplo, el julio 15, call, 49, aquí te dice, tienes el SRP, el put, de 23, te dice que tienes TXT, el put, te dice cuantos contratos tienes, el costo, el precio que está ahora, me parece que siempre va a empezar un poco negativo, porque, me parece que hay una diferencia, entre el precio de compra, y el precio de venta, aquí te dice la ganancia y pérdida, en dólares, por contrato, ok, aquí, en este ejemplo, compraste en 77, y el precio ahora está en 74, así que estás perdiendo 3 centavos, por, contrato, por acción, cada contrato tiene 100 acciones, aquí 434, el costo, que te costó el contrato, cuánto vale el contrato ahora en el mercado, ok, cuánto es en dinero, en ganancia, pérdida, y aquí te lo da, por ejemplo aquí vas perdiendo, y esto va cambiando de segundo a segundo, así que si hacen, refresh, aquí con el mercado, esto va a ir cambiando, como va moviéndose, el precio, ahora si yo quiero cerrar, porque quiero vender, cualquiera de estos contratos, aquí está el botón close, ok, y me va a abrir la posición, bien importante ahora, cuando uno vende, uno vende a este precio, que siempre es más bajo, que el precio de compra, por eso tienes que esperar a que suba, para que el bid, suba, porque miren, el precio de compra está en 71, pero el precio de venta, está en 63, ok, cuando tú vendes, si tú pones límite, recuerda que puedes vender, al precio del mercado, que es el precio que está ahora, en este segundo, cualquier precio, o tú puedes decir un mínimo, ok, por ejemplo, cuando compras, es lo máximo, que estás dispuesto a pagar, cuando vendes, es al revés, cuando lo mínimo, que estás dispuesto, por ejemplo, si el contrato está en 63, yo puedo decir, que quiero venderlo, mínimo en 60, quiere decir, que si se pone abajo en 60, no lo quiero vender, por ejemplo, voy a decir aquí, no lo quiero vender, en menos de 60, así que si, el precio cae en menos 60, no me va a vender, hago aquí, trade now, ok, y otra vez, voy a orders, y ahí puedo ver, si se vendió, aquí está la venta, sell to close, por eso es STC, hago, refrescar aquí, y me ejecutó, esa, esa venta, ok, ahora también, si regreso a posiciones, algo interesante, por ejemplo, vamos a decir, que yo digo, este put, el SRPT, voy a ir aquí, a los gráficos, vamos a decir que, cuando esto empiece a bajar, recuerda que los puts, suben en valor, este, va a empezar a subir a, el valor del contrato, sube, así que se va a ir a 5, 6, 7 dólares, como la acción vaya cayendo, porque es un put, gana dinero cuando cae, el call gana dinero cuando la acción sube, ok, ahora si yo quiero dejarlo programado, yo puedo decir, ok, cuando llegue, vamos a decir, a valer 8 dólares, y esto es bueno, porque a veces, no estás enfrente de la compu, y tú dices, se disparó la acción, y no lo pudiste vender, pero aquí puedes decir, ok, cuando yo compré en 4.30, si lo vendo en 8, casi dupliqué mi dinero, y puedo decir, válido, hasta lo que lo cancele, así que, ya lo dejo programado, que cuando llegue a 8, me venda, ok, y hago aquí, trade now, ok, voy a orders, y aquí puedo ver, que está la orden, así que aquí por ejemplo, está programado, aumenta, no me va a vender ahora, porque está en 8, y lo cambio, a gtc, recuérdense que lo cambié, de válido por el día, porque no quiero que solo hoy, se venda, porque a lo mejor mañana, es cuando llega ese precio, así que yo quiero dejar esa orden ahí, hasta que yo la cancele, quiere decir que, esta orden es válida, hasta que yo la cancele, aquí puedo cancelar la orden, y aquí puedo modificarla, por ejemplo, yo digo, quiero cambiarlo a 9 dólares, que me vende, a 9, ok, y hago aquí, modify, ok, hago save, y ahora me cambio, que me va a vender, a 9 dólares, así que ya está programado ahí, que cuando llegue a 9, me va a vender, esa posición, ok, así que, si lo quiero cambiar otra vez, lo puedo cambiar, a lo mejor le digo, ok, ahora lo quiero vender a 9, 50, y hago save, y ahí puedo cambiarla, si la quiero eliminar, aquí está el botón, cancel, y la elimina, viste como la elimine, ok, y hago refresh, y dice que ya me canceló, esa, esa orden, mira como se eliminó, de ahí, otra vez, si quiero colocar la orden, por ejemplo, esta, hago close, si quiero vender, a un cierto precio, puedo decir, ok, lo quiero vender, cuando llegue a 9, y cuánto tiempo, sea válido, si pongo el día, esa instrucción, esa orden, que yo le di al broker, solo va a ser válido, por el día, quiere decir que, si no llega a 9, 30 hoy, no me va a ejecutar, la orden, ahora, si yo quiero, que siga aprobando, puedo poner aquí, good to canceled, y ahí sería válido, hasta que canceles, que esta es la que, van a poner, cuando están poniendo, un límite, cuando quieren vender, a un cierto precio, ok, hacen aquí, trade now, cuando voy aquí, a orders, ahí puedo ver, que está, el order, ok, si voy aquí, a positions, aquí puedo ver, ok, tengo el CMA, vamos a decir, que quiero poner, un límite a este, hago close, ok, y a lo mejor, lo quiero vender, cuando llegue, lo compré a 75, y lo quiero vender, cuando llegue a 1,75, y pongo aquí, good to canceled, puedo revisar la orden, o la puedo mandar, de una vez, si le pongo trade now, la mando de, una vez, ok, voy aquí, donde dice, orders, y aquí está, esa orden, recuerden, si quiero eliminarla, hago cancel, si quiero cambiarla, le pongo, modify, no, solo es para poner, como una nota, que casi nunca, vas a usar eso, pero más que todo, o lo vas a modificar, modify, o lo vas a cancelar, modificar, es a lo mejor, dicen, no lo quiero vender, a 1,75, lo quiero vender, a 2, hago modify, digo, quiero venderlo, a 2, hago save, boom, y ya está hecho, ok, si quiero, cancelarlo, hago aquí, cancel, si lo quiero vender, ahora mismo, hago aquí, close, ok, recuerden que el precio de venta, está en 72, ahora puedo decir, ok, no lo quiero vender, en menos de 70, este precio puede fluctuar, puede bajar a 71, 72, 71, 70, ok, hago trade now, ok, y voy aquí a orders, si quiero ver, si se me vendió, refresco, refresco otra vez, ok, y en este caso, no se me ha vendido, porque, a lo mejor puede ser, ok, ahora se vendió, el precio está fluctuando, si no se te vende, es porque el precio, muy probable está, por arriba, o por abajo, donde tú le pusiste el limit, así que aquí está, en este caso, se vendió en 72, y yo dije, lo mínimo que estaba dispuesto, a aceptar, era 70, y lo vendí, en este momento, ok, vamos a ver aquí, por ejemplo, voy a cancelar, esta orden, voy a ir aquí, a positions, ok, y aquí puedo poner, close, y voy a dar el ejemplo, por ejemplo, vamos a decir, que lo digo, quiero venderlo en 4, 10, pero el precio de venta, ahora está en 3,70, quiere decir, que no me va, a vender, voy a mandar, esta orden, ok, y voy a orders, ok, voy a refrescar, y esta orden, se va a quedar live, porque me está tratando, de vender, no me va a vender, hasta que no llegue, a 4,10, pero el precio de venta, estaba en 3,70, en ese ejemplo, si yo voy aquí, a modify, aquí puedo ver, mira como me está diciendo, el precio de compra, estaba en 4,30, pero el precio de venta, estaba en 3,70, recuerden que siempre, hay un diferencial, entre el precio de compra, y el precio de venta, eso es lo que se llama, el spread, lo que se gana, el market maker, el market maker, es el que le compra, y vende a todo el mundo, en la bolsa, ahora, si yo miro esto, y yo quiero cambiarlo, yo puedo decir, ok, lo voy a cambiar, porque lo quiero vender ahora, hay dos cosas, que puedo hacer, puedo bajar el precio, y decir, ok, voy a probar, a ver si me lo vende, en 3,70, por ejemplo, hago save, y ahora voy a ver, si me vende, en 3,70, ok, si todavía no me vende, y lo quiero vender, sin importar el precio, lo puedo cambiar, a precio de mercado, y ahí me va a vender, al precio que estaba, en este momento, aumenta aquí, dice ya, se había ejecutado, así que no puedo cambiarlo, así que ya me había vendido, el cabal aquí, a 3,70, ok, vamos a hacer unos cuantos más, ejercicio, miremos, este, VIPS, hubo un put grande hoy, en, VIPS, ok, miren como hizo, un gap down, esta acción, subió, así que aquí hay un techo, y están poniendo, un put, ok, así que si yo quiero poner, este put, que es la compra, ok, voy a ver preguntas antes, a ver pregunta, cuando compramos el contrato, en que momento, nos deja fuera del contrato, hasta que se vence, o, vamos a ver, una vez ha revisado, nuestro contrato, que pasa, si rebasa, nuestra cantidad, en riesgo, pero luego, riesgo, el precio, aún estamos, en el trade, o nos deja fuera, como el forex, no, aquí la opción, ok, puede llegar a valer cero, ok, nunca puede valer negativo, pero de ahí, si empieza a caminar, vamos a decir que, tú compraste, es un call, y la acción, empieza a bajar, el contrato, puede llegar a valer cero, pero tú todavía, estás dentro de ese trade, si después empieza a subir, otra vez, empieza a agarrar valores, por este, contrato, ok, así que, no pierdes, no, no pierdes, todo, hasta que no se venza, el contrato, ok, si camina, antes del vencimiento, el contrato, puede llegar a valer cero, nunca puede valer negativo, lo máximo, que puede valer cero, pero todavía, estás, dentro del contrato, hasta la fecha, de vencimiento, así que, si después se da vuelta, y empieza a caminar, empieza a agarrar valor, otra vez, el, el contract, buena pregunta, ahí, así que, vamos a ver aquí, VIPs, ok, voy a poner aquí, VIPs, ok, y, option chain, ok, y vamos a decir, que quiero poner, quiero poner, ah, este contrato aquí, el 12 put, ok, con vencimiento, de, agosto, en este caso, mira como el 8 del 19, ok, así que sería, agosto, ok, y, ahí que mal, puedo ver, como entró, un, a orden inmensa, hoy, 3,300 contratos, compraron, cuando solo habían, eh, 700 contracts, abiertos, aquí, aquí puedo comprar, ok, si hago un error, y esto es bien importante, lo voy a, eh, quitar por un segundo, solo para enseñarle, si tú por error, voy a eliminarlo, si por error, marcas aquí, ok, mira como dice, sell to open, ahí tú estás, en el otro lado, tú le estás vendiendo a alguien, el contrato, nunca hagan eso, ok, ok, y eso es porque marcaste, ah, y ahí va a decir, put short, ok, hiciste un error, tienes que decir, put long, que estás comprando, puts, no vendiendo, puts, ok, y eso es porque marcaste, el precio de venta, ok, quieres marcar aquí, click, si lo hiciste bien, dice, put long, siempre va a decir, buy to open, siempre sobre el precio, de compra, last price, estás comprando, puts, estás comprando, calls, no estás vendiendo, los calls, ni vendiendo, los puts, ok, estás abriendo, comprando, ok, con la fecha de vencimiento, en este caso, cada contrato, ahí pones la cantidad, de contracts, cada contrato, va a ser, 125 dólares, siempre multiplicas, este precio, por 100, por cada contrato, porque en un contrato, hay 100, opciones, y aquí puedes, cambiar, y tú dices, ok, quiero dos contratos, pones dos, ok, ahora, este es el precio, siempre le subimos un poquito, por si se mueve, recuerda que este precio, está cambiando, segundo, segundo, en la bolsa, así que, si yo pongo, 125, y se va a 1,26, 1,27, no me va a comprar, si le puse esto, ahora, si le puse 130, límite, entonces estoy diciendo, que estoy dispuesto a pagar, hasta 1,30, ok, hago preview order, si quiero revisarla antes, revisarla, y me va a decir, que estoy comprando correcto, la cantidad, en este caso, estoy invirtiendo, 5,30 en comisión, porque este broker, cada broker, tiene su tarifa, este es bien económico, este es 5 dólares, más 15 centavos, por contrato, como estamos comprando, dos contratos, son 30 centavos, más, los 5, hago trade now, ok, y, ahora lo único, tengo que ir aquí, a orders, ok, y ahí puedo ver, mi orden, siempre, refresco, para ver que se ejecutó, y en este caso, me compro en 1,25, cuando regreso a posiciones, las que ya están cerradas, estas, viste, como ya no tienen el botón close, porque estas son las que vendimos hoy, y se van a quedar ahí, hasta el final del día de hoy, ok, la única que tenemos abierta, en este caso, sería, aquí ya me dice, cero contratos, porque la vendimos, este tenemos todavía, dos, contratos, ok, ok, así que ahí, puedes poner aquí, y tú dices, ok, quiero venderlo cuando llegue, a 2 dólares, o 2.25, puedo programarlo, o si lo quiero vender, ahora mismo al mercado, day, pongo ahí, trade now, ok, y ahí se fue, ok, refresco, ok, todavía no me he ejecutado, por ahí podría ver, cuando se ejecuta, y aquí ejecutado, ahí me vendió, en 1.15, ok, así que esto es como comprar, esta es la clase, que estoy enseñando ahí, cómo poner las órdenes, en choice trade, ok, este es nuestro software, que usamos para, a veces que no vamos a copiar, todos los trades, vamos a ver, los mejores, porque a mí me gusta ver, que los grandes, estén comprando, y que tenga algo, en el gráfico, ok, por ejemplo, ayer vimos Juno, en la clase, se miró bonito, Juno, eBay, se está viendo bonito, para bajar, Alibaba, también se está viendo bonito, para bajar, así que, esto nos da una lista, para revisar, porque aquí ya, los grandes están comprando, vendiendo puts, y quiero ver algún patrón, lo que enseñamos, en el chart, ok, algunas preguntas, de cómo comprar, cómo vender, en la plataforma, de choice trade, así que es bien importante, practicar esto, tienen que poner trades, compras y ventas, para aprender a usar, esta plataforma, en el cuadro, de posición, significa, antes de, quantity, en el cuadro, que significa, antes de quantity, en posición, en mi cuenta, tengo un contrato, que no tiene el ciclo, pero ya se venció la fecha, y se fue la página, y no se fue la página, de GameLoss, como voy a ver aquí, compremos por ejemplo, Apple, solo para dar un ejemplo, para ver si, entiendo lo que están diciendo, voy a comprar este, pongamos, 95, 10 contratos, trade now, ok, ahí me dice, orders, boom, ok, así que me compro, voy a posiciones, y quantity, así que estoy hablando, de este botón, Jaime, ok, en este caso, si, ok, que va a ocurrir, ok, si se venció el contrato, bien importante, ok, yo compré el derecho, de comprar las acciones, a 100, ok, vamos a decir, ok, en este call, buena pregunta ahí, vamos a decir, que ahora, Apple empieza a subir, y se va, a 110, un ejemplo, o vamos a decir, que se va a 102, solo 2 dólares, arriba, de donde yo compré, yo compré el 100, o pongamos el ejemplo, que el día de vencimiento, está en 150, ok, si está, arriba, en el call, si está arriba, por un centavo, ok, del 100, el día de vencimiento, cuando se acaba, el día, así que junio 17, cuando se acabe, si está un centavo, arriba, ok, y tú olvidaste, cerrarlo, ok, no lo cerraste, el día de vencimiento, que obviamente, muchas veces, lo vamos a cerrar, mucho antes del día de vencimiento, pero vamos a decir, que se te olvidó, dejaste ese trade abierto, ok, que ocurre, cuando se vence el contrato, si tú, recuerda que estás comprando, el derecho, de comprar las acciones, a 100, así que, si las acciones, están en 10, 50, ok, el día del vencimiento, te van a comprar, las acciones, si te olvidaste, así que, junio 18, el día después, te va a comprar, las acciones, así que, cada contrato, 100 acciones, así que, si tenía 10 contratos, me va a comprar, mil acciones, a, 100 dólares, al precio del strike, ok, así que, en este caso, tendrías que tener, 100 mil dólares, en la cuenta, ok, ahora, que va a ocurrir, si, el broker va a decir, oh, no tiene 100 mil dólares, en la cuenta, él tuvo que ir a comprar, así que, lo que van a hacer, es comprarte las acciones, el broker, tuvo que poner, los 100 mil dólares, por ti, y de ahí, los va a vender, inmediato, para recuperar, su dinero, ok, y a ti, te van a dar, un warning, porque él tuvo que usar, su dinero, te van a dar, un warning, y si lo haces, varias veces, o a veces, te bloquean tu cuenta, y te, tienes que llamar, para que ellos te expliquen, el error que hiciste, ok, porque compraron, tuvieron que usar su dinero, y tú no tenías el dinero, en la cuenta, ahora si tuviste, si tenías el dinero, en la cuenta, no hubo un problema, te van a dejarlo hacer, todas las veces, pero si no tienes el dinero, en la cuenta, y, si tienes el dinero, en la cuenta, te van a comprar, y tienes esas acciones, hasta que tú la vendas, o sea, si la acción, está en 110, tú la pudiste comprar, en 100, y la puedes vender, en el market, en 110, el día, ok, ahora, si la acción, está, en 99 dólares, con 99 centavos, este es el ejemplo, del call, ok, y llega el día, de vencimiento, ok, ahí se vence, y no hay problema, porque estuvo abajo, del strike, así que, si está en 98, se vence, porque tenías, el strike, así que, cuando está abajo de esa, por bastante, no vale la pena vender, porque vas a pagar una comisión, por vender, ahí solo la puedes dejar vencer, pero tienes que tener cuidado, que no esté, arriba de tu strike, en el put, funciona, al revés, en el put, ok, si está, a un centavo, igual, te las va a vender, sabes, te va a hacer lo mismo, así que, si está, por ejemplo, en 22, 99, tienes que cerrarlo, ahora, si la acción, está en 25, y tú compraste, el 23, pues, no tienes que hacer, nada, así que, es bien importante, muy buena pregunta, ahí, Jaime, aclaró la duda, Jaime, o todavía, así que, ahí, obviamente, se quedan, las acciones, hasta que, hasta que, la vendas, y esto se pone verde, cuando dice que tienes, porque se cambian, de hacer opciones, a hacer acciones, porque te compraron, las acciones, y ahí, debe ser un error, porque no debería estar, en esa, posición, porque TBC, lo que pasó, que fue un merger, lo adquirieron, otra empresa, así que, bien importante, para que no ocurra eso, es, vender, tus acciones, chequearla, siempre el vencimiento, que siempre son los viernes, ¿verdad?, dice que los viernes, debes de entrar a tu cuenta, y siempre estar al tanto, porque, los errores, más comunes, cuando el viernes es, vamos a decir que, por alguna razón, el viernes está cerrado, porque es un feriado, un día festivo, el día, que tienes para cerrarlo, es el jueves, ok, si siempre los, chequea, ver tus fechas de vencimiento, y siempre chequea, la acción, como está en el mercado, a como está, en, el strike, que tú compraste, y si era call, o put, si era call, tienes que tener cuidado, cuando está arriba del precio, del call, que tú compraste, cuando es un put, tienes que tener cuidado, cuando está, por debajo del precio, que tú pusiste, vamos a ver más preguntas, ¿cuánto cobra, choice trade, de comisión trimestral? no cobra, comisión trimestral, ellos cobran, solo por cada transacción, que tú, haces, así que ellos cobran, cinco dólares, en opciones, más, quince centavos, por contrato, este es este broker, hay otros brokers, que te pueden cobrar, siete dólares, más setenta y cinco centavos, por contrato, es casi, lo que siempre cobran, muchos brokers, o cinco dólares, más setenta y cinco, este, la ventaja, que tiene mucho, es en esto, en los contracts, es uno, el más económico, que yo he encontrado, no he encontrado, uno que te cobre, menos de quince centavos, por, por contract, casi todos están, entre cincuenta y setenta y cinco, hay unos caros, hasta, uno veinticinco, por contract, ok, así que, esta fue la sesión de hoy, recuerden que todos los martes, estamos haciendo estas sesiones, para que aprendan, cómo usar la, plataforma, y esta es la primera cosa, ¿verdad?, cuando tú empiezas en la bolsa, antes de empezar a analizar, tienes que saber, cómo, hacer una compra, una venta, así que recomiendo, que practiquen, entender esta plataforma, ¿verdad?, porque si, este es el primer paso, si no entiendes esta plataforma, va a ser duro, hacer trading, ¿verdad?, si correcto, todos los martes, a esta hora, y si quedan grabadas, la sesión, o creo que, tuve una llamada, de choice trade, indicando que cobran, trimestral, nunca he escuchado, esto, lo único que sí, que sé que cobran, trimestral, si no pones ningún trade, ¿verdad?, si solo abriste la cuenta, y pones dinero, y, y no pones trades, aumenta ahí, si te pueden, cobrar trimestral, pero si estás poniendo, un trade, o dos trades, ahí te, porque tienes una cuenta, inactiva, a lo mejor, es lo que estaban, contratando, ¿has puesto algún trade, Jaime?, si, tengo que averiguar esto, porque no he conocido, que pongan un cobro, trimestral, ellos ganan dinero, en las comisiones, lo que ellos ponen, es por inactividad, pero si estás poniendo trades, están ganando su comisión, así que no te van a cobrar, ningún costo, por tener la cuenta abierta, ok, si que tengan feliz día, nos vemos, esta noche, en la clase, de Forrest, feliz día, y nos vemos, más, os squash, y, y, 2, 2, y,